Busca Pinkfong en Youtube Todo el mundo Conga Rápido Lento Conga Todo el mundo Conga Rápido Lento Rápido Lento Lento Rápido Lento Arriba Bajo Conga Todo el mundo Conga Arriba Bajo Conga Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Bajo Abajo, arriba, abajo Alto, bajo Conga Todo el mundo Conga Alto, bajo Conga Todo el mundo Conga Alto, bajo, alto, bajo Alto, alto Bajo, bajo Alto, bajo Shhh Queremos verte Conga Todo el mundo Conga Queremos verte Conga Todo el mundo Conga Uno, dos, tres, cuatro Conga Todo el mundo Conga